En 2012, ¿vuelve a suceder? Necesitamos conceder técnicas de la ley para ganar a la presidencia de la ley. Por no estar en la ley, por no estar en la ley, por no estar en la ley, por no estar en la ley. Esto no es honestidad. No, no va a venir López Obrador. Porque López Obrador no viene a pedir dinero porque no está en cuenta con lo que es. El universal. El, a cambio de algo, él no va a pedir. El universal. Si es, no va a pedir. 2012. La vía armada, una posibilidad para lograr la transformación de los pueblos. Las personas nunca cambian. A quienes piensan que es la vía armada una posibilidad para lograr la transformación de los pueblos. Pero, aquí quiero dejar de manifiesto que con todo respeto a quienes piensan de esa manera, nosotros sostenemos que vamos a luchar siempre por la vía pacífica y por la vía electoral. ¡Gracias! ¡Gracias!